Chuchito es por... Cabrón, vamos por encima, ya que, ya que hablaste de la guasa Vamos a hablar de los Boritwins Tú sabes que los Boritwins tienen, ¿cuántos? ¿Seis, siete Boricos? Sí, Boricos, sí Jorge López, este, Cristian Baja, que... Cabrón, yo quiero saber, yo quiero saber Mira, llegaron los cabrones de Real Sport Sí, ahí está Elihu, yo soy parte de Real Sport también, ¿qué pasó? ¿Qué? Tú eres parte de un bicho, eh Que tú estás brillándole a la cabeza, ese cabrón Claro, es tu buen training tuyo, tú sabes Mira ¿Verdad, cabrón? Chico, no me cambies el tema, puñeta, porque siempre es la que tú seas de grande en Liga Dale, dime Sí, cabrón Quiero saber, tú sabes que están los Boritwins Pero yo quiero saber ¿Cuántos Boricuas han estado en la historia De los Minnesota Twins, que son Boritwins? ¿Cuántos Boritwins han jugado en los Minnesota Twins en la historia? Aparte, aparte de que yo me acuerdo que tengo uso de razón Jugó Pedro Muñoz y jugó el Gago Ortiz Que yo me acuerde, que yo me acuerde El Gago Ortiz Pedro Muñoz Ay, ¿quién más jugó ahí en Minnesota? Ah, lo tengo así y recuerdo así, creo que es un B2 ¿Qué, cabrón, 2? ¿Qué, cabrón, 2? Eso lo saco yo con los ojos cerrados ¿Tú olvides esto, cabrón? Pero dime quién, pues, entonces, ¿quién más? Grandes Ligas establecidos Espérate, no, no, no Tú no vas a poner las reglas aquí Que esto no es MLB y el vacilón Aquí las pongo yo Ah, entonces, entonces me vas a poner a Kenny Vargas Que estuvo medio día Yo no tengo sentimiento ¡Exacto! Yo dije bien claro ¿Cuántos Boricuas han jugado en Grandes Ligas? Ah, bueno, pero imagínate Yo te pongo a Kenny Vargas Este, yo creo que por ahí pasó también Este, hay quien más Por ejemplo, son un montón Pero que se establezcan es una cosa Establecidos Está bien, está bien Ok, un bojo, bojo Esos son tus tres Porque lleva media hora ahí, cabrón Y lo que has dicho son tres Ahora tú vas a mencionar Gente que fueron Se me dieron un café Y los mandaron para el carajo No, yo voy a mencionar El caballete que estuvieron Dos, tres añitos Cuatro, siete, ocho ¿Y a los Boricuas? ¿En Minnesota? Sí Dime Ah, este de Río Espérate 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 Miren Miren Este Cabrones No estés haciéndole favor al cabrón este Pero favore ¿De dónde? Aquí nadie ha puesto nada Miren Cabrón Bujo Bujo Blanche jugó con Minnesota Cabrón Dime No Ok Bujo Dime Javier Valentín Jugó del 97 al 2008 Javier se estableció en la Liga con Minnesota Del 97 al 2008 Estableció Porque entonces yo te pongo Julio Ayuso Que firmó con Minnesota Pues nunca estuvo en la Liga Pues entonces ¿Pero cuánto tiempo estuvo Javier Valentín? Se estableció en la Liga con Minnesota No Se estableció con Cincinnati Miren cabrón Estás oyendo por el culo Tranquilo Javier Javier Valentín es uno Jesús Valga Jesús No, no Jesús Vega El 79 al 82 Espérate cabrón Uno que tú conoces Jacey Romero Viste lo pasaste por apercibido Lo que pasa es que Jacey Viene con Whatsapp Pa'cara cabrón Guasa no Guasa no Sus mejores momentos Fueron en Anahein ¿Cómo? Sí en Anahein El tuyo fue muy bien Mira Sácame pa'l carajo Los mejores momentos De Jacey Romero Fueron En los Minnesota Twins Y en Philadelphia Que ganó Sería Mundial Puñeta ¿En Anahein no lo fue bien? ¿Qué? ¿En Anahein no lo fue bien? ¿Qué hizo Anahein? Un carajo Ok Seguimos MLB El que sabe de Grandes Ligas Se te fue por debajo Edi Rosario Que lo cambiaron ¿Verdad? ¿Verdad? Chico Pero si te lo dije ahorita Te elige Te elige Escucha lo que te voy a decir Claro que lo dije Claro que lo dije Te elige Te elige El corillito De Carlos Correa Y esta gente Edi Rosario Búscalo cuando termine Búscalo porque lo dije Ok También estuvo Espérate Estuvo un tal José Morales Del 2007 al 2012 ¿Quién cara a veces? Espera Están inventando nombres Ahí Están inventando nombres Puñetas ¿Quién es José Morales Que estuvo en los Venezotas En Grandes Ligas Y en Moricua Desde el 2007 al 2011? Espérate No sé quién es Pero ese estuvo Ok El gallito Olivares Francisco Olivares Estuvo desde el 89 al 92 Pero ese sí no me acordé Que después estuvo con Oclar Sí Entonces también Dan Monzon Del 72 al 73 ¿Quién? Tengo gente ahora Pa' ganar ¡Cabrón! ¡Llega! Pero amigo Pero amigo Te voy a decir Te voy a decir una cosa Cuando Cuando el vacilón Del MLB Prende su like Tú entras Para instruirte Tú lo que sabes Tú lo que sabes Es Tú lo que sabes Es Dar información Pero cuando Vamos a analizar El juego de béisbol Yo te voy a partir Cuando tú quieras Hermano Yo y Tommy Combo Del vacilón del MLB Te vamos a partir Porque tenemos El knowledge Del béisbol sense Brother ¿Béisbol sense? Tú tienes Tú tienes Béisbol sense Claro que sí Papi O sea que O sea que O sea que Yo lo tengo Espérate Olvídate Es que tú sabes Que tú estás equivocado Es que para tú Para tú jugar Para tú ser un buen Conocedor del deporte Tú no tienes que jugar De grande liga Porque cuántos De grande liga Han sido dirigentes Y son una mierda Bueno Para tener el sentido Del juego Tiene que haber jugado Porque tú sabes Que Que uno de los Poderos promedio De puerto rico Es el que Hoy es el dirigente Más inteligente Que tiene puerto rico ¿Quién es? El señor Alex Cora Y él es el partido De los más inteligentes Jugando dentro Del terreno De béisbol Cabrón Alex Cora jugó 15 años Grandes Ligas ¿Qué puñetas Te pasa ahí? Espérate Pero no era una Superestrella ¿No era una Superestrella? ¿O era una Superestrella? ¡Eso no lo Estamos hablando! ¿Era una Superestrella? No No Olvídate ¿Cuántos tipos Lo llevan? 200 años En la Liga Y Y Lo que juega Son cojini ¿Qué tú estás Hablando?